Va a buscar de cabeza el gasolero, vamos Janic, mete la diagonal Ruiz, pudo tocar bien Ruiz, Pizano, se abrió Pizano, boleta frontal señores, a Regui que la coloca de nuevo, se la quería llevar y no podía Papa, Ledesma, gira Ledesma, sigue el paraguayo, toca Papa, Beloc, cambiando Beloc para Toledo, espera Benítez, Albert Tengo va por el medio pero muy marcado. Acompaña a Papa también, Ferreira Benítez, sale bien Benítez, Papa marcó el paso muy bueno, el centro que viene, ahí está Albert Tengo, gol, gol, gol de Independiente, Albert Tengo, el delantero más peligroso del Rojo, dice que sí con la cabeza, que sí, que Independiente pasa a ganar en el sur, que el equipo de Pellegrino encuentra su norte, Independiente 1, Temperley 0, llegando a los 9 minutos del segundo tiempo. Otra vez notable Benítez, impredecible, tenía pase atrás a Pizano, eligió el centro, levantó la cabeza y lo vio a Albert Tengo solito, y le metió un centro con rosca, Albert Tengo con un frentazo abajo, esto es lo de Benítez, que lo hace un jugador impredecible, en un buen giro y un extraordinario centro. Los goles de Albert Tengo, Independiente punzante, empieza a abrir el partido. El noveno de Albert Tengo en el campeonato, el último se lo había marcado a Tigre, el 30 de mayo de este año. Allá va Chimino, el pelotazo profundo de Chimino, para Andam que la va a buscar, acompaña por el medio Sangüesa, ahí está, Sangüesa, se lo lleva Sangüesa. Se manda acá afuera, sí, se la tocaron, lateral. ¿Qué le dio para Independiente? Saque de manos entonces para Independiente. Se va a terminar el partido, va a ganar el rojo, señores. Va a ganar Independiente, el saque de manos, Independiente se va a quedar con el triunfo. Con Pelegrino, segundo triunfo consecutivo, Pompey va a marcar el final. La pelota le va quedando por aquí a Gastón Aguirre, levanta el centro a Aguirre, la última del partido. Golpe de cabeza defensivo, se termina, señores. Va a ganar Independiente, ganó Independiente. Se termina el partido en el sur, Independiente. Se queda con una gran victoria frente a Temperley en el Berancher. El gol lo hizo Albert Tengo a los 9 minutos del segundo tiempo en la jornada 17 del fútbol argentino. Triunfaron todos los grandes, Independiente no fue la excepción. Con la de Albert Tengo, le acaba de ganar al Celeste, a Delgas Solero, por 1 a 0 en el sur. ¿Puedo, señor? Sí, puede, claro que sí. Permítame hablar con la figura del partido. Bueno, qué niveles que estás pasando en este momento, ¿no, Lucas? Bueno, estoy teniendo la suerte por ahí de poder marcar. Y bueno, esperemos que siga viniendo los goles porque ayuda mucho el equipo. Hoy sirvió para ganar otra vez y seguir en esta remontada que estamos buscando. Lo bueno es eso, que el equipo de a poco va apareciendo, dos victorias consecutivas, era algo que no se conseguía. Sí, bueno, esa era la idea. Nos planteamos eso. Tratar de ganar un par de partidos seguidos, tratar de ganar todo lo que jugamos, para, como te decía recién, tratar de prendernos arriba. Bueno, sabemos que ganando un par de partidos seguidos, hoy en día como está el fútbol muy parejo, nos podemos prender arriba. Así que, qué bueno, empezamos por buen camino. Decime, ¿Vera fue tu mejor socio futbolístico en tu corta carrera? Sí, bueno, me sentí muy bien con Diego. Hoy tengo la suerte de que esté acá, pero bueno, tampoco quiero decir nada porque también tuve compañeros muy buenos, me sentí muy bien. Así que bueno, eso fue cosa que decía el entrenador y yo me dedico a jugar. Lucas, felicitaciones, fuiste la figura del partido. Bueno, muchas gracias y dejadme mandar el saludo a la familia, a mi pueblo, 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 a mi pueblo. Hoy está cumpliendo años, así que se lo dedico a todo ello. Agradecido el hombre. Ahí está, los saludos llegaron. Con este gol que vemos, con este cabezazo a la red, después del centro de Martín Benítez, los mejores del rojo esta noche.